Juzgar, juzgar, ajá, esa, no sé. Thinking fast and slow de Daniel Kahneman, disco como tal no me acuerdo, pero música, jazz, no, la vida en August, la vida de Edith Piaf, toda la película, ser actor, un poquito más, mi familia, espontaneidad, la valentía, Ray Charles, mi padre, tranquilo.